El rey emérito no huye de nada porque no está en ninguna causa inmerso. No es aceptable que el anterior jefe del Estado no esté en su país para dar la cara. El gobierno es el que luego dice que está huyendo, pero huyendo de qué. Se va voluntariamente porque le da la gana. Manifestamos ese absoluto respeto por cuanto hay detrás de la decisión que ha tomado la Casa Real. Yo creo que tarde o temprano los jóvenes en nuestro país impulsarán una república en España. Es un día para poner en valor la figura del rey don Juan Carlos. Pedro Sánchez y Pablo Iglesias quieren distraer la atención y utilizar una decisión personal para cuestionar la jefatura del Estado y para tapar la gestión criminal. Ustedes quieren que dimita a un rey emérico cuando ustedes son unos reyes del 3%, reyes de la corrupción.